de Álvaro Misael Alfaro y se consolida como clasificado en la parte alta de la... Bueno, la clasificación ya la tiene, ahora quiere asegurar la parte alta. Increíble lo que está haciendo el equipo de la Echalatenango bajo el mando técnico de Misael Alfaro. Él mismo hablaba a través de sus redes sociales y también declaraciones a la prensa que todo es parte de ser unión, de esa unión que existe con cuerpo técnico y jugadores a pesar que recordemos que el mismo equipo de la Echalatenango había tenido algunos problemas económicos, administrativos. Sin embargo, se han sabido mantener el equipo de los duros del norte y hoy por hoy son un equipo de los más regulares, tanto así que se ha quedado en la parte alta de la tabla. Esa es parte de las acciones del encuentro. El primer tanto y único del partido sería un tanto en propia puerta de Francisco Ríos al minuto 60 que le dio la victoria al equipo de la Echalatenango. Tres valiosos puntos que ahora lo ubican como uno de los clasificados y en la parte alta de la tabla general. Cuando revisamos la tabla de posiciones del torneo encontramos a la alianza en el primer lugar, el equipo que más goles hace con el líder del campeonato de goleo o el líder de goleo, Vladimir Díaz. Sin embargo, esto puede quedarse corto cuando comenzamos a revisar las estadísticas y los números que nos hablan de una alianza que genera mucho fútbol, 60% de tenencia de balón, más de 12 o 13 remates por partido de esos seis van a puerta, siete pueden ir desviados y como sucedió el sábado, ni un gol. Se fue en blanco el alianza, el equipo más goleador del torneo y que tiene el líder de goleo, Vladimir Díaz. No pudo anotar el Isidro Metapán que sí lo hizo, producto de una gran defensa y de un gol de David Díaz que terminaría dándole al equipo. Bueno, sí marcó un Díaz, pero no fue Vladimir, fue David el que hizo el tanto de la victoria. Vean ustedes en esta acción, en esta jugada nuevamente, el cobro del tiro libre. Ahí estaba la pelota que llegaba y vean cómo se le termina escapando y cómo termina siendo esta acción la que genera aquí la celebración de los caleros y de la afición porque era el 1 a 0 para el Isidro Metapán, lo vamos a ver de regreso si se lo perdió. Ahí está justamente la anticipación de David Díaz y queda completamente desubicado el guardameta porque lo toma por sorpresa y es muy cerca también la resolución de la jugada, por eso tiene poco tiempo de reacción, no hay reflejo en ese momento por parte del portero. Lamentable nota la de Henry Romero también que perdió los estribos y dejó a su equipo en desventaja en América cuando ya lo estaba perdiendo. Gran victoria de Metapán, 1 por 0. Y con ese partido que nos está hablando Carlos Artigas se cerraba la actividad el día sábado pero el domingo continúa la acción y vamos a revisar qué es lo que pasaba con el equipo del Pasaquina y el Municipal Imeño, ambos se iban a enfrentar en el derbi de la Unión partido en el que el pataron por 1 a 1 siempre por esta fecha 19 del torneo. El Pasaquina sería el encargado de abrir el marcador, de romper el 0 a 0 y lo lograría a través de Quiñones quien al minuto 29 pondría el primero para el equipo del Pasaquina y se lograría el 1 por 0 después de una falta dentro del área. Desde el punto penal se lograría el primer tanto del partido y se pondría el 1 a 0 para el equipo del Pasaquina. Este es el gol, es el primero para el equipo local y así se lograban ir arriba en el marcador. Sin embargo, después del minuto 70 Yuvini Salamanca lograría el 1 a 1 definitivo, empate entre Pasaquina y Municipal Imeño. Y ahora nos trasladamos a más actividad el día domingo, Club Deportivo Faz enfrentándose a Santa Tecla Fútbol Club, que era lo que nos iba a deparar este duelo. Bueno, la victoria del equipo tecleño por la mínima también. Así como lo ganó Isidro Metapán, así lo ganó el equipo del Santa Tecla gracias a un único gol de Eric Rivera al minuto 7 de la parte de complemento, minuto 52 cuando se va a dar la única anotación del partido. Aquí está Santa Tecla, el ataque borde del área y desde ahí el zurdazo, la pelota que se iba desviada y la afición santanega que no se cansaba de apoyar y de cantar. Estamos ya en la parte de complemento. Aquí se viene la acción. Esta es la jugada del gol, la que le da la victoria al equipo de Santa Tecla gracias a Eric Rivera, que al 52 pondría la apertura en el marcador en una jugada en la que mantiene la marca a distancia, aguanta la falta y después termina resolviendo ante la salida del portero de zurda para ponerle en el fondo. Fácil, intentaba el empate. Aquí la maniobra individual, el disparo que se iba desviado con desvío incluido. Al final de cuentas, Santa Tecla tuvo para ampliar el marcador como esta, por ejemplo, que se iba también en el servicio que era rechazado por la saga tigría. Otra más, lo terminó ganando. Santa Tecla, 1 a 0. Y ahora también vamos a hablar acerca del partido que iba a sostener el equipo del Club Deportivo Audaz y se iba a enfrentar a nada más y nada menos que al Club Deportivo Águila, uno de los equipos más regulares del torneo. Y es que este fue, sin duda alguna, para el equipo de Coyote, un partido para enmarcar en el que el Audaz derrotó por 2-0 al equipo emplumado. Los goles se vieron hasta la parte del complemento. Se rompería el 0 a 0 hasta el minuto 60. Antes habían algunas llegadas claras por parte de ambos equipos. Recordemos que el Club Deportivo Águila es uno de los equipos que estaba luchando y estaba queriéndose aprovecharte la derrota del Alianza FC porque se iba a recortar la distancia si ganaban estos tres puntos en casa del equipo del Club Deportivo Audaz. Sin embargo, no ha sido así. Y sería hasta el minuto 60, como les comentábamos, que se rompería el 0 a 0. Y sería a través de Cristian Sánchez que se lograba el primero. Este jugador veterano y con gran experiencia que ha logrado sumar para el equipo del Club Deportivo Audaz y poner el primero para el equipo Coyote. Pero no sería el único porque al 86 Marco Rodríguez dejaría el 2 a 0 definitivo y la victoria para los locales. Así se lograba el 2 a 0 definitivo. Victoria para el equipo del Club Deportivo Audaz. Una victoria que le da una inyección de confianza porque recordemos que el equipo del Club Deportivo Águila estaba peleando el liderato pero se ha quedado ante el Club Deportivo Audaz. Y el partido que llamaba la atención, el que todos querían ver, el duelo que iba a resolver aunque dejó las cosas iguales entre comillas porque sigue la misma distancia de tres puntos entre Sonsonate y Firpo pero hay un partido menos porque eran tres puntos de distancia con 12 puntos en juego con cuatro juegos por disfrutarse. Ahora son tres puntos de distancia con nueve en juego y solo tres partidos por jugarse. Es decir, la brecha se va estrechando cada vez más para Luis Ángel Firpo y tendrá que... Bueno, y más aparte y con toda la situación que están atravesando con la huelga ya vamos a hablar de eso más adelante de Luis Ángel Firpo el problema que tiene pero comenzó ganándolo gracias a una anotación de Rafael Burgos que iba a encargarse fíjense en esta acción terminaba el primer tiempo Rafa ahí la globea y era el tanto del 1 a 0 ahí estaba la celebración de todos en el banquillo del equipo Zuloteco porque el primer tiempo terminaba y Rafael Burgos llegaba en esta jugada para globear la pelota la vaselina de Burgos para marcar el 1 a 0 sin embargo el equipo no supo aguantar el último tramo del partido y se vio superado por un Sonsonate que con el gol sobre lo último le roba y le priva los tres puntos al cuadro Pampero aquí está el Sonsonate que buscaba el empate urgido sabiendo que estaban empatándole en puntos y que el sótano iba a ser cosa de dos cosa de partido de repechaje nada para nadie pero aparecía en esta jugada la acción en la que al minuto 35 tiro de esquina desde ahí llegaba punta de la derecha rechazo también por parte de la saga Pampera que estaba aguantando salida en velocidad de Sonsonate desde su propia área la robaba aquí Firpo tenía la oportunidad el disparo y el guardamete en el fondo que evitaba la anotación tiro de esquina ahora en la otra punta y aquí está el gol de Iván Barahona para marcar el uno por uno y así y así lograba el empate Sonsonate al día no no están al día los muchachos esto a nosotros nos da bronca porque más bronca nos dan cuando sacamos no podemos sacar el resultado que nosotros queremos cuando la gente habla muchas cosas y no saben lo que está pasando los jugadores nosotros somos un equipo que de todos los jugadores de todos los equipos que le deben nosotros fuimos el único equipo que nunca paramos de entrenar nosotros seguimos entrenando por eso nosotros valoramos muchísimo lo que hacen los jugadores nuestros valoramos tal vez mucho más que los demás porque hay jugadores que viajan de San Salvador que no reciben un centavo y bueno nosotros creemos que la gente está tratando de hacer todo lo humanamente posible pero no vemos a nadie nosotros ni en la semana o sea acá se va a enojar mucha gente por lo que yo digo pero yo soy una persona que digo las cosas de frente el equipo un trabajador no puede estar sin su salario en el caso de los extranjeros la familia está fuera del país es bien difícil más que nada para ellos que están acá solos y bueno yo creo que de una vez por todas los dirigentes de nuestro fútbol se tienen que poner la mano en el corazón y pensar que son trabajadores del fútbol que no son cualquier persona y bueno son seres humanos que necesitan de su salario como todos ustedes como todos nosotros es sin duda alguna lamentable lo que está pasando ahora tuvimos la oportunidad de hablar a través de Radio Sonora con uno de sus jugadores Rafa Burgos y él decía que no habían hecho esto tan público anteriormente porque obviamente no querían confundir una cosa con la otra están luchando por el no descenso y no quieren irse a la segunda división sin embargo ya llegaron a un límite porque no encuentran una respuesta clara de acuerdo y dicen que ya con dos meses de que no se les hubiera pagado podrían haber optado por rescindir el contrato unilateralmente esto quiere decir como en todo contrato hay dos partes en una está el equipo que es el obligado a pagar el salario al futbolista pero al otro lado está el futbolista que es el obligado a jugar para el equipo la obligación principal del equipo es pagarle al futbolista y si incumplís con tu obligación dos meses 60 días o lo que diga un contrato o lo que entre decir la norma supletaria esta parte no está obligada a seguir en el contrato puede irse no se rompe el contrato porque hay un incumplimiento entonces te podés ir sin responsabilidad y la parte que es el equipo está obligado a pagarte lo que no trabajaste ahora bien la situación es compleja porque nos decía Rafa Burgos que ellos lo que han decidido es no entrenar pero presentarse a jugar y le preguntaba Rafa ¿cómo es eso entonces? ¿por qué es contradictorio? esto es contradictorio no vas a entrenar por protesta pero a la hora de los partidos ahí estás jugando y bueno nos decía Rafa Burgos estoy repitiendo lo que él nos ha dicho en radio lo hacemos porque no porque queremos no queremos quedar marcados como los que bajaron a Firpo los que descendieron a Firpo queremos salvar la categoría bueno pero entonces prepárense y entrenen si quieren salvar la categoría porque no van a ganar un partido de fútbol y no pueden pretender salvar una categoría en la cancha si no están entrenando pero según lo que yo tengo entendido esto desde ahora Carlos de acuerdo viene así se están presentando y no están entrenando están llegando a la cancha y no entrenan y además está la otra situación aquí le das herramientas al equipo también y al club a los dirigentes para que vos seas el responsable porque van a decir bueno usted cree que eso va a ser herramienta están entonces ¿qué tal si viene el equipo y les cancela hoy digamos o mañana? presta atención a lo siguiente nada más yo sé que es indignante pero ¿qué tal si viene y hoy en la tarde les dice mire aquí está lo que se les debe y se lo pagan y el equipo es una deuda que es una deuda en la que entra en un retraso el equipo pampero pero la solventa después los jugadores se pueden arriesgar a que por lo que ellos no han llegado a trabajar les puedan pagar menos entonces parece que es una situación en la que o tomas una decisión de tajo y das por finalizado el contrato y te vas o comprometete y entrená y jugá pero no se puede estar haciendo a medias parece en mi opinión puedo estar equivocado tú tendrás la tuya Zuli pero de la manera en la que yo lo miro y tal vez prejuiciado por el conocimiento que puedo tener poco o mucho del aspecto legal parece que lo mejor sería tomar una decisión radical ¿usted cree que lo mejor sería una decisión radical? es que hay un incumplimiento de una de las partes Zuli si a una parte incumplió entonces ¿por qué estás obligado a vos a seguir cumpliendo? así quedó la tabla de posiciones la tabla general de la alianza es líder con 40 puntos le sigue Club Deportivo Águila con 36 32 tiene Lisidro Metapan 30 tiene la de Chalatenango 27 Municipal Imeño 25 Santa Tecla Club Deportivo Faz tiene 22 19 Club Deportivo Audaz en octava posición en la novena Pasaquina con 17 16 tiene Luis Ángel Firpo en la décima Son Sonate en la décimo primera con 13 puntos mientras que el Jocoro está en la décimo segunda con 12 puntos ¿cómo está la tabla de posiciones? pues bien así ha quedado la tabla de posiciones el equipo de Jocoro tiene 35 puntos mientras que el Son Sonate está 4 puntos abajo con 31 y Luis Ángel Firpo se encuentra en el descenso directo con 28 es decir 3 puntos menos que el equipo Jocotero está 4 puntos y enf Environment aterrizal de Asi aterrizal 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 aterrizal